Como Defensoría de la Niñez, desde el día sábado, en la tarde, estamos pidiendo que se intervenga con la finalidad de encontrar al machi de 16 años que se encuentra desaparecido. Realizamos la denuncia con la finalidad de que se activaran con la máxima rapidez por parte del Ministerio Público todas aquellas acciones con las policías que se determinen responsables de investigar esta desaparición que constituye un hecho gravísimo que, obviamente, nos sigue preocupando a vida cuenta de él al transcurso del tiempo sin que se produzca su hallazgo. Como Defensoría de la Niñez, estamos en permanente contacto con la comunidad a la cual pertenece este adolescente, que además es una autoría ancestral, y por lo tanto esperamos y confiamos en el pronto hallazgo de él sano sin ningún tipo de consecuencia. Insistimos en la necesidad de que las diligencias investigativas que está desarrollando la Policía de Investigaciones de Chile a través de la Brigada Investigadora de Personas, de búsqueda de personas, puedan concretar todas aquellas acciones que nos permitan encontrarlo cuanto antes. Y ojalá que además toda situación de violencia sea de una vez erradicada en una zona en la que niños, niñas y adolescentes están sufriendo de manera significativa la incapacidad del Estado de responder debidamente ante situaciones que no debieran presenciar ni vivir.